encima del elevador, los dos siempre pasan por el encima del elevador y el recto ¿qué más tengo yo? miren aquí he levantado aquí tengo lagrimal, aquí tengo frontal y esta última ramita que está por fuera, esto ¿cómo se va a llamar? se llama la rama nasociliar tengo entonces lagrimal, frontal y nasociliar ahora, nuevamente, identifico aquí a mi músculo recto externo aquí está la glándula lagrimal recuerden, el músculo recto externo ¿quién lo va a inervar? sexto, entonces, para ustedes poder ubicar al sexto lo primero que tienen que hacer es ubicar al recto externo yo ubico acá el recto externo y siempre por su cara medial yo voy a encontrar ese nervio, ven aquí está ahí está, eso, miren ahí miren ahí, ahí está